Varios senadores han logrado cuantificar las millonarias pérdidas del Estado por culpa de la corrupción. Recursos que servirían para invertir en salud, educación, vivienda, agua potable e infraestructura. Son millones y millones de pesos que pierde el país por cuenta de la corrupción. Solo las coimas de Odebrecht valen más de 11 billones de pesos. En el caso, por ejemplo, de Reficar, ese negocio debió costar 4 mil millones de dólares y costó 8 mil millones de dólares. Que son sumas absolutamente astronómicas. Es más que lo que costó ampliar el canal de Panamá, que es una de las obras de ingeniería más grandes del mundo en los últimos años. Al año estamos perdiendo entre 20 y 40 billones de pesos por corrupción. Con esta plata, asegura la senadora Claudia López, se realizarían cientos de obras. Esa es una plata con la que se podría financiar la primera infancia de los 5 millones de niños menores de 5 años. Que tengan vacunación, alimentación adecuada, primera infancia, jardín. Es la plata que nos cuesta que todos los adolescentes vayan a jornada única en colegios nuevos con profesores bien pagos. La corrupción, asegura los senadores, está en todos los ámbitos de la sociedad. Y existe en Colombia la cultura de lo fácil, del atajo, del no pago. Así lo hacemos para no pagar impuestos, así lo hacemos para las transacciones inmobiliarias, para no pagar todos los gastos notariales y de registro. ¿Pero qué hacer para parar este flagelo? Hay que fortalecer la justicia, los organismos de investigación, pero que actúen de verdad. Actuar con severidad con quienes pecan por la paga y con quienes pagan por pecar. Denunciando los casos de corrupción que se dan en las diferentes entidades territoriales. Aseguran los senadores que la paz no se construirá si por la alcantarilla de la corrupción se sigue perdiendo la plata. Ese es el mal que hay que combatir de aquí en adelante si queremos construir la paz. Es el peor cáncer que puede tener este país. La corrupción genera inequidad, la corrupción deforma las instituciones. La corrupción es la más viva expresión de la mezquindad humana, del delito y del irrespeto a las instituciones y a la ley.